El lanzamiento de la Capricornio 1, la primera nave espacial enviada a Marte, parecía perfectamente normal. Todo el país estaba pendiente de la televisión a la espera de que la nave iniciara el vuelo. Entre bastidores, sin embargo, dos horas y media antes de que tuviera lugar el despegue, empezó a desarrollarse un drama extraño y aterrador. Un alto dirigente de la NASA advirtió a los tres astronautas de que su vehículo espacial era defectuoso. Les comunicó que tendrían que simular el viaje mediante el poder mágico de las computadoras. De este modo, podrían convencer al presidente de que la misión había constituido un éxito, pues el fracaso hubiera significado el término del programa espacial. Nada podía detener el delirante proyecto. Ni la verdad, ni la realidad, y menos aún los astronautas, convertidos en involuntarios conspiradores. Para ello se había dispuesto un destino especial.